La previa de todo lo que va a ir sucediendo en materia deportiva el próximo fin de semana. Y este domingo, 16 de febrero puntualmente, tenemos el desarrollo de un torneo que todos los años da cita en Mar del Plata y recibe mucha gente que llega a la ciudad para disfrutar del fin de semana y además para competir desde lo deportivo en taekwondo. Desde lo que estamos hablando en definitiva, estamos haciendo referencia a la Copa de la Costa, que el próximo domingo va a tener su edición número 22 y tenemos del otro lado de la línea al maestro Alejandro Japuncic. Alejandro, ¿cómo andás? Buenas tardes. Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien. Bien, Bárbara. Bueno, ¿cómo viene la Copa de la Costa este año? 22 años, ¿no? Ya parece un montón de tiempo el recorrido. 22 años, mirá. La primera versión de este campeonato se hizo en el año 98, 800 chicos de toda Argentina. Era un año bastante importante porque el año siguiente, en el 99, Argentina iba a ser sede del campeonato mundial de taekwondo, donde bueno, luego, año siguiente, en el 99, vinieron 62 países, se hacían tres sedes, en Rosario en el Club Provincial, en Mar del Plata, en el Polideportivo Islas Malvinas, y las finales eran tres días, viernes a domingo, en el Luna Park. Así que, digamos, la gente que estábamos en el taekwondo y demás, ya sabiendo que Argentina iba a recibir esta cantidad de países, bueno, gente destacada, campeones mundiales de todo el mundo, los cinco continentes presentes, imagínate que para nosotros un año era nada, ¿no? Estábamos con toda esa ansiedad, todas esas ganas de hacer lo mejor posible. Bueno, y ahora nuevamente van a tener como escenario un lugar que permite absoluta comodidad, como es el Club Atlético Once Unidos, porque también el caudal de gente que esperan recibir es importante este fin de semana, ¿no? Sí, bueno, vos estuviste documentando un poquito lo que sucedió, bueno, ya hace varios años, pero bueno, el año pasado estuviste en persona en el evento, viste lo que realmente fue, bueno, tuvimos que usar el estadio enfrente también, porque realmente la cantidad de chicos inscritos que había superó la expectativa, y bueno, no queríamos dejar que haya gente que no compita, ¿no? Que realmente sea una fiesta del taekwondo y de las artes marciales, así que bueno, lo llevamos en 12 horas de competencia, empezó a las 9 de la mañana hasta las 21 horas, 6 tatamis armados en el gimnasio grande, otros dos en el otro estadio, y así fuimos, realmente, bueno, una jornada fuerte, intensa, y más que nada cuando tenés la parte de los combates, y que por ahí hay 6 combates al mismo tiempo, y la gente alienta con entusiasmo, los familiares, así que bueno, realmente creo que vamos a tener nuevamente un campeonato importante, cuantitativa y cualitativamente, ¿no? Claro, bueno, y también se destaca la presencia de los deportistas locales, ¿no? Porque también para ellos es una buena oportunidad de tener buena competencia sin tener que viajar, o viajar tanto, porque hay gente también de toda la zona de la costa, que siempre es un dato importante, ¿no? Porque habitualmente, si no son torneos importantes en Mar del Plata, hay que viajar para competir en buen nivel, ¿no? Sí, la verdad que en los últimos años, en la última década, digamos, centralizamos mucho ahí, nuestra academia creció mucho en Mar del Plata, en todos los barrios, en muchos clubes, bueno, y estas ciudades de la costa, que es donde la ACT tiene presencia, y bueno, otros grupos que no están en la ACT, pero es en Taekwondo también, que adhieren con nosotros, nos parece importante eso, y de hecho, hacerlo en febrero, a mitad de año, en la temporada alta, digamos, de Mar del Plata, como capital un poco del turismo nacional, más allá del Taekwondo en sí, que nos parecía importante tener un evento de artes marciales en Mar del Plata, digamos, en la agenda de los grandes espectáculos que hay, ¿no? Sí, con lo difícil que es meter un evento de estas características, y con la gente que se va a movilizar en definitiva, ¿cuánta gente más o menos calculás que va a estar representando a Mar del Plata y la costa atlántica en este certamen? Mira, nosotros tenemos un piso de 800 competidores, la mitad son de diferentes partes de Argentina, hay gente de Jujuy, de Salta, de Rosario, de Corrientes, bueno, hoy llegó una gente que es de Comodoro Rivadavia, gente de Bariloche, Capital y Gran Buenos Aires, mucho, así que estaremos entre 800 y 1000 competidores, que es más o menos lo que hemos tenido estos últimos años. Claro. Bueno, y en el año calendario deportivo, ¿no? ¿Qué espera para el Taekwondo, qué espera para tus deportistas en este año 2020, que, bueno, de alguna manera, da el puntapié inicial con esta Copa de la Costa? Bueno, el compromiso internacional, así como el año pasado, en noviembre estuvimos en Punta del Este participando del campeonato Panamericano, campeonato anterior estuvo el campeonato mundial, este campeonato va a estar, este año digo, va a estar el campeonato sudamericano en la ciudad de Salta, esto es en septiembre, así que nosotros ya en el mes de abril vamos a empezar con los entrenamientos, un poco en carácter de pretemporada, en los primeros campeonatos del circuito nacional, pero con las miras puestas en el campeonato sudamericano. Y aparte, al ser Salta la ciudad anfitriona, bueno, está arriba de nuestro país y tenemos toda la gente de Bolivia, Brasil, Paraguay, bueno, la gente de Centroamérica muy cerca, realmente seduce eso, ¿no? De hecho, en una reunión que tuvimos durante el campeonato Panamericano en Uruguay, ya la adhesión de los países de Sudamérica era casi el 90%. Bien, bueno, ojalá se puedan seguir cosechando buenos resultados, un deporte que ha traído muy buenas noticias en los últimos años y que esperemos siga también por ese camino, iniciando la temporada el próximo domingo allí en el Club 11 Unidos y con esta Copa de la Costa. Te aprovecho siempre como presidente del club, ¿no? Que también es una de tus facetas allí en el Club Atlético River Play y siempre hemos conversado y hemos hablado aquí en el aire de la 99.9 de la relación con el EMDER, con las políticas públicas que se llevan adelante, ¿cómo estás viendo vos, desde lo personal, desde tu experiencia con el Club River, lo que es la nueva gestión del EMDER desde que asumió Guillermo Montenegro y a cargo de Andrés Macío puntualmente? Mirá, me crucé con Andrés en el partido de los Jaguares, hablamos poco porque realmente estaba puesto todo en lo que fue el partido de radio y en sí, me lo crucé en dos oportunidades más, hemos hablado muy poco. Bueno, mi amistad con otros presidentes de clubes continúa y bueno, de hecho el día domingo hay unos 20 presidentes de clubes invitados a la ceremonia de apertura de la Copa de la Costa, porque bueno, en sus clubes se enseña taekwondo, ¿no? Así que les pedí que acompañen a sus delegaciones. Bueno, la verdad me parece que estamos en el verano todavía, la verdad que para dar una opinión objetiva me gustaría que transcurra un poco más, que arranque el calendario federado de deportes y escenarios que se hacen en el ente, me parece que tenemos que esperar un poquito más. Bueno, vos sabés que siempre mis expectativas son ambiciosas, a mí me importa que le pongo a mi club y que le pongo a mi deporte, me gustaría verlo reflejado en el ente, digamos, que regula los deportes marplatenses. También me gustaría que los Juegos Barriales puedan tener un crecimiento, me parece que hay varios deportes ya de renombre y reconocidos en Mar del Plata que habría que incorporar. Así que bueno, como te digo, me parece que tenemos que esperar que el calendario, digamos, casi escolar y lectivo esté en marcha, marzo-abril, y después con todo gusto me gustaría darte mi opinión y ser objetivo. Está bien, tiempo al tiempo, a ver cómo se va dando la cosa en el verdadero año deportivo para Mar del Plata, que empieza a finales de febrero y se extiende hasta fin de año puntualmente. Bueno, Ale, lo mejor para la Copa de la Costa, estaremos allí presentes para trasladarle también a la gente lo que significa este evento deportivo en la ciudad de Mar del Plata el próximo domingo. Un abrazo grande. Rodrigo, aprovecho a saludar a tu audiencia, a invitarlos que nos acompañen, y desde ya te esperamos el domingo. Dale, un abrazo grande, gracias. Bueno, ahí la palabra de Alejandro Japuncic, así se dice, el director de la Academia Superior de Taekwondo y además presidente del Club River, todavía sin demasiado contacto con la gente del MDR, y esperemos que empiece esa interacción también con los clubes. Con las asociaciones hemos visto que ya la tienen, pero con los clubes por ahí todavía no está tan aceitado el tema. Veremos.